Hacía mucha falta y les quedó muy, muy, muy bonito. Está muy grato estar aquí para esperar a los turistas. Es la industria de cruceros turísticos que busca posicionarse en Aysén con nuevos servicios y adelantos para visitantes provenientes de todo el mundo. La región del Fíncipe premia a sus artistas. Premios Ceres invita a los artistas de la región a participar en su sexta versión en las categorías de Artes Musicales, Artes Visuales, Artes Escénicas, Artes Audiovisuales, Artes Literarias. Postulaciones abiertas hasta el 31 de enero del 2017 a las 20 horas. Pases disponibles en www.premiosceres.cl Recepción de postulaciones en la Corporación Cultural Artistas del Acero, Avenida O'Higgins, 1255 Concepción. En el corazón del Valle del Itata, Vinos y Licores Viña Lomas de Quillón te invita a disfrutar esta temporada de su nueva producción de espumante de arándano. Una fresca y delicada alternativa para acompañar tus eventos y celebraciones o simplemente brindar. Vinos y Licores Viña Lomas de Quillón también te ofrece visitas guiadas y degustaciones. Camino a Cerro Negro, kilómetro 10, Quillón, región del Vío Vío. Nuestro mayor logro es ver a Benjamín caminar. Y nos llegó la noticia que había un niño que tenía 5 años de edad y que necesitaba caminar. Y creamos una idea para poder hacer un andador periátrico para Benjamín. Sí, vimos harto apoyo de los profesores. Insistían en que nosotros fuéramos más proactivos y siguiéramos buscando por nuestra parte. Te dan ganas de decir, yo quiero dar más. Este es nuestro sello. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás. Tú puedes. Bueno, y fin de semana de deportes en la región. Por ejemplo, en Talcahuano se desarrolló la sexta versión gratuita de la triatlón, donde asistieron más de 400 personas. Por otro lado, en la comuna de Quillón se disputó la tercera versión de la maratón. De canotaje, la cual debido al clima provocado por los incendios forestales en la zona, debió ser reducida a la mitad, complicando, por supuesto, a los deportistas. A las 8 de la mañana del domingo, en la avenida Blanco, Encalada, frente al Liceo A21, inició...